Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura para el partido entre Real Madrid vs Manchester City por los cuartos de final partido de ida de la Copa de la Champions League temporada 23-24. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Madrid empezará el encuentro viendo cómo juega rival, para meterse el espacio que deja, trabajando mucho en su forma de jugar, para que en el segundo tiempo tenga que cambiar una situación de juego, para tener un poco más de suerte a favor, ya finalizando el partido queriendo sentar las bases para que en el partido de vuelta tenga un poco más de claridad de juego. Mientras que para el City empezará el encuentro queriendo atacar constantemente, aferrarse a su sistema de juego, para tener un poco más de suerte a favor, en la cual en el segundo tiempo van a querer tener una buena utilidad de juego, para finalizar el partido queriendo tener más suerte a favor, más pasión de juego. Debido a que en esta lectura de Tarot me estaría indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro más de Tarot, para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 9 de abril de 2024. partido que se jugará en España, el partido de ida de la Champions League, en la cual el Real Madrid empezará el encuentro queriendo tener una buena renovación de juego, teniendo también un buen compromiso para Conchinchada, para poder tener un buen compromiso y un buen segundo tiempo, con buenas rotaciones de sus jugadores, finalizando el encuentro queriendo dominar al rival, para no ser el dominado. Mientras que para el City empezará el encuentro queriendo tener un buen dominio sobre el rival en casi todo el primer tiempo, como en la estabilidad de sus jugadores, ya que en ese segundo tiempo van a querer programar lo que pide el técnico en este encuentro, finalizando así el partido queriendo atacar constantemente. Debido a que en esta lectura de Tarot me estaría indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.